Estamos de regreso con más información. El ministro de defensa dijo estar seguro de que la corte constitucional devolverá la vigencia del acuerdo ministerial 179 sobre el uso progresivo de la fuerza. La democracia será defendida por fuerzas armadas, dijo al recordar los hechos de octubre pasado. A menos de un mes de que se cumpla un año de los hechos de octubre, fuerzas armadas no cuentan aún con un marco legal que regule el uso progresivo de la fuerza. Pues el acuerdo ministerial 179 que especifica cuándo y cómo hacerlo, espera un pronunciamiento de la corte constitucional. Yo estoy plenamente seguro que la corte constitucional va a reflexionar en estos aspectos y nos va a dar la facultad de retomar el acuerdo ministerial que fue planteado. Así es como nos estamos preparando. No hacerlo sería pusilánimes, irresponsables, cobardes. Y agregó que no se puede permitir que a nombre de la resistencia social se quiera derrocar un gobierno y que es necesario que el peor escenario para repeler esas intenciones esté normado. Porque a nombre del derecho a la resistencia querían quebrar la democracia y la democracia será respaldada por las fuerzas armadas. Y a sólo siete días del décimo aniversario del 30S, el ministro de defensa pidió a la justicia que valore las pruebas de los oficiales que están procesados por la muerte del policía Froilán Jiménez. Las pruebas para esto, de verificación, de demostración, de comprobación, tienen que ser reconocidas y ese es nuestro pedido. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de ser solidarios y respaldar a los oficiales. Lo dijo en el marco de su rendición de cuentas sobre el trabajo desplegado por el ministerio de defensa en todos los ámbitos. Dijo también que los dineros del ISPA están bien invertidos y seguros al ser consultados sobre las estafas denunciadas a los dineros de la seguridad social de la policía. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.